Mucha gente se sorprende al saber que el filtro solar protección no va en proporción con la prevención, sino con el tiempo de exposición. Hay una ecuación muy fácil para saber qué filtro debemos escoger. Es decir, si una persona tarda en quemarse 10 minutos al sol y pretende escoger, por ejemplo, un filtro solar de un 15, lo que tiene que hacer es multiplicar 15 por 10, que le van a dar 150, 150 minutos, 2 horas y media. Esto significa que su piel va a estar protegida 2 horas y media. A partir de ese momento necesita volver a reponer el filtro si quiere estar protegido.